... Continuando con los detalles del Festival Internacional de Teatro Progresista, podemos confirmar que talento es lo que sobra en nuestro país y el teatro en nuestra cultura sigue dando de qué hablar. Gracias José Luis por aceptar esta entrevista, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y bienvenido siempre a Buena Vibra. Quisiera que por favor nos comentes acerca de la historia de esta maravillosa obra. Bueno, Capoyepú, que quiere decir en lengua pemón, vengo del cielo, del infinito, está contando la historia de Amalivaca. Amalivaca según los tamanacos los salva de una gran inundación y de allí, de la semilla del moriche, nacen el hombre y la mujer y pueblan de nuevo la tierra. Este mito lo estamos llevando al teatro, pero en este caso convertimos la calle, aproximadamente un kilómetro, en un gran teatro para toda la población caraqueña. Aproximadamente 18 marionetas gigantes y 60 actores acompañarán esta obra para el disfrute de todos ustedes. Estas marionetas, José Luis, por supuesto conocemos su historia y sabemos que no son títeres tradicionales, que tienen como su tema especial. Te contactas con esta compañía, Tuqueque. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, somos grandes amigos desde hace mucho tiempo. Estaba pensando cómo llevar adelante esta historia y que nos llenara de identidad. Hablé con Elaine Méndez, gran realizadora y gran titilitera, y entre los dos inventamos esto, que hiciéramos las marionetas como cestas, como cestería. Pero buscamos y resulta que no estábamos descubriendo el agua caliente, sino ya hay marionetas de cestería. Digamos, bueno, vamos a hacer nuestras marionetas de cestería. Pero aquí lo maravilloso es que son hechas de moriche y los están realizando originarios de los pueblos de Amazonas y del Delta. Entonces eso ya están bendecidas, ya están bendecidas las marionetas. Son marionetas que tienen algunas cuatro metros, otras tienen dos metros, y hasta llegar al Gran Amalivaca, que es una marioneta de 12 metros de altura. No, súper, súper interesante. Tuvimos la oportunidad de conocer al señor Camilo, que confeccionó y está confeccionando estas marionetas, y pues es una maravilla. José Luis, quisiera que nos comentaras acerca de... O sea, ¿por qué este mito? ¿Por qué llevar a las tablas este tema indígena? ¿Qué te inspira? Claro. Mira, tenemos aproximadamente la agrupación de actividades alternas, varios años, varios años tocando nuestros temas, y aferrados a llevar nuestra identidad a todo el público, y que se sienta orgulloso de ella, y que nosotros podamos de alguna forma llevarla y darla a conocer, a los que no lo conocen y a los que lo conocen, que disfruten de nuestra identidad. Esa es la razón. Para teatro, de sala, para títeres, y para, en este caso, un espectáculo de gran formato, queremos llevar ese mensaje a todo el público venezolano, y en este caso internacional. Claro, claro que sí. Perfecto, José Luis, muchísimas gracias por esta entrevista. Auguro éxitos y bendiciones para tu agrupación, y por supuesto para este montaje maravilloso. Esta maravillosa obra fue la pieza que inauguró el festival, dejando a todos sus espectadores maravillados con las marionetas de varios metros de altura, y este recorrido desde Parque Carabobo hasta la Avenida México. Hacemos una invitación a todos los televidentes a asistir a toda la programación que el festival tiene preparado para ti. Nos vemos en las tablas. ¡Gracias!